...que tendría una relevancia nacional enorme. Y ya te digo, para proponer, para discutir, pensemos juntos, ¿cómo va la inflación en la Argentina? Esos son los temas que tenemos que discutir, por lo menos según mi entorno. Horacio, buen día. Mauricio, no me da la expresión de la realidad de atrás. No te veo en atrás. Ah, Mauricio, sí, no te vas a hablar. Buen día. ¿Qué tanto conoce del interior del país, sus economías regionales, y en virtud de eso cuál cree usted que es el proyecto que necesita San Juan en el Congreso Nacional? y cuál es la propuesta verdadera de la oposición porque algún sector dice que solamente es la de contralor no, no, es la de contralor y es la de proponer también, son las dos cosas ponerle freno al quicidismo y iniciativas tales como la reforma judicial eso es contralor pero también como dije antes, es proponer leyes que promueven el empleo que geren el trabajo en la Argentina, que ganan la seguridad de clase y me gustó mucho tu pregunta, que promuevan las economías regionales hemos tenido en la Argentina en las últimas décadas, de un año para el otro un proceso de concentración, de actividad económica, de población alrededor de las grandes áreas metropolitanas empezando por la de Buenos Aires tenemos que revertir eso tenemos que generar trabajo genuino, trabajo privado, trabajo estable acá en San Juan y en todas las provincias argentinas por ejemplo en San Juan, desarrollando lo que es la minería responsable con la minería responsable, cuidando el medio ambiente podríamos generar muchos puestos de trabajo ahora para eso hay que generar confianza en la Argentina primero, no es un tema solo de la provincia hay que generar inversiones muy grandes, muy a largo plazo para tener que mantener una visión de país si alguien quiere invertir pasado mañana por ejemplo, gente que invirtió en la industria de la carne que creció mucho la producción viene un gobierno y de un día para el otro como este gobierno le dice no se puede exportar más prohíbe la exportación de carne ¿quién va a invertir en la Argentina? nadie, así lo único que genera trabajo es la inversión productiva entonces, de vuelta, el sector de la minería repito, minería responsable, cuidar el medio ambiente podría generar muchos puestos de trabajo en la provincia de San Juan para eso requiere reglas de juego estable a largo plazo y eso es lo que debiéramos garantizar del Congreso desde el Congreso también tenemos que promover leyes de generar empleo para San Juan y para todo el país y tres ejemplos concretos también voy a hablar muy concreto nosotros en la ciudad promovemos que los chicos en el último año de la secundaria hagan la mitad de año, un cuatrimestre de práctica laboral, real en una empresa, en una ONG o donde sea, real eso después facilita mucho el ingreso al mercado de trabajo ya lo tenemos en las escuelas técnicas de la ciudad estamos llevando a todas las secundarias y creemos que sería una buena idea para todo el país esas son las cosas concretas que tenemos que hacer para llegar a algunos en San Juan y en la Argentina entre ellos Horacio, Manuel Chigueroa ya hay un orgullo para Manuel Buenos días Buenos días ¿Cuál es el mensaje?